¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, solamente lo que tienen que hacer es irse en la descripción de este video Hice en la página oficial chicos, que la verdad es que se acaba de abrir Justamente cuando se lanzó la actualización Y descargarse los addons chicos Ya que se lo descarguen, ustedes pueden escoger el que ustedes quieran Yo escogí este de Alien Invasión Que fue uno que enseñaron en el trailer de Minecraft En la Minecon Y también pues como les digo, está muy muy genial Y bueno chicos, solamente para instalarlo Lo que tienen que hacer es venirse para acá chicos Y como pueden ver, este Pues básicamente, este archivo Tiene formato MC Word Solamente lo que tenemos que cambiar chicos, después del punto Tenemos que poner .zip En lo que tenemos que hacer chicos, le damos en OK y se nos va a hacer un archivo Lo que tenemos que hacer ahora si Es seleccionarlo Y le vamos a dar aquí en cortar y lo vamos a meter En la carpeta de Minecraft Minecraft Word, aquí en pegar Como pueden ver ya pegamos el mapa Y ahora lo que tenemos que hacer chicos, es muy sencillo Seleccionamos esto Y le damos en extraer Así que por ahora lo vamos a extraer Le damos aquí en A Y le damos en OK Perfecto, se va a empezar a descomprimir chicos Y como pueden ver, pesa 92 megas O sea, si está pesadito Y para chicos, ya que tengamos todo esto Como pueden ver, adentro de esto Tenemos Bajor Packs Tenemos Resource Packs Tenemos diferentes No tiene los mismos archivos que un mapa normal Debido a que como les digo Este mapa tiene, se puede decir que addons adentro de él O sea, está bastante genial Y para chicos, ya una vez hecho esto Lo que tenemos que hacer Simplemente es abrir el Minecraft Y una vez en Minecraft Y chicos, lo que tenemos que hacer Simplemente es darle aquí en jugar Y pues ya nos va a aparecer este mapa Lo que les digo También lo que pueden hacer chicos Es darle aquí en la plumita Se supone de que esto se instala automáticamente Se instalan todos los mods A la hora de entrar al mapa y todo eso Pero yo les recomiendo chicos De que le den aquí Y chequen si están instalados O básicamente comprueben de que está instalado Como pueden ver, ahí está el pateado Y todo eso Y pues está correctamente instalado chicos Ahora sí le damos aquí en cerrar Y como les digo Ya verificamos De que está así, si está bien instalado chicos Una recomendación que les daría chicos Es para que el mapa se mire mejor Pueden instalar O básicamente habilitar Todas las animaciones de Minecraft Por si tienen todo el mínimo Lo pueden activar Y se va a ver el mapa muy padre Así que para chicos Vamos a entrar al mapa Nos dice generando terreno Esperamos un momentito chicos Y como les digo este mapa Y como les digo es un mapa bastante padre A ver vamos a entrar por aquí chicos En armor Tenemos aquí armadura Y pues como les digo chicos En el trader Ellos lo enseñaron Y básicamente aquí van a aparecer Lo que diciendo Diferentes mobs Y todo eso Con lo que diciendo Poderes Se puede decir Debido a que les va a cambiar Mucho mucho Porque son addons de Mojan O sea son otro nivel Se puede decir Y pues ya una vez contenido todo Vamos a ir para allá Como les digo Está bastante genial chicos Está muy padre En si yo la verdad Nunca he tenido la oportunidad De jugarlo Porque realmente Es la primera vez que lo juego Pero se ve que está muy genial chicos Aquí tenemos vagonetas Está muy genial Está muy genial Por el momento La verdad es que las construcciones Están muy padres Tengo que verifiquen Si todo va bien Si todo se instaló correctamente Miren ahí anda Ahí anda un conejillo Y como les digo chicos Ya cuestion de que ustedes busquen Los aliens Debido a que Pues supone que cada vez Cayó ese platillo volador Pues supone que va a haber aliens Y pues ustedes pueden ir a matarlos Y pues nada Vamos a bajar por aquí Minecon O sea están bastante geniales Y pues nada chicos Ya saben Si quieren que traigan más videos así Apoyen el video con su like Les dejaré el mapa en la descripción Para que se lo descarguen chicos Directo a la página oficial de Minecraft Para que ustedes puedan checar Cualquier opción que les guste más O básicamente Si quieren instalar otro Pues ustedes son libres de hacerlo Y como les digo chicos La verdad es que están súper geniales Pues básicamente Ustedes al explorar el mapa Pues nada chicos También ya que lo instalen Pueden regresar al video Y checar bien la instalación Para que lo instalen correctamente Y como les digo No tienen en sí mucha ciencia Y la verdad es que es una nueva opción De Minecraft Porque dicen chicos Ya Y bueno chicos Yo me despido Quinceme yo Adiós Y bueno chicos No olviden dejar su like Compartir el video con sus amigos Chicos Yo me despido Quinceme yo Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno Si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que se de usar Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero